¡Suscríbete al canal! La mañana un minuto, 13 grados y medio de la temperatura en Bahía Blanca, lástima el viento, hoy está linda la mañana, fresca, no hace frío, a la tarde tendremos 23 de máxima, pero bueno, no siempre se podemos tener todo a favor. Hoy molesta un poco el viento, que es del noroeste a 36 kilómetros por hora, ráfagos un poquito más arriba, la mañana estará inestable, probablemente alguna precipitación, está ahí escasa la probabilidad, pero bueno, el pronóstico dice que es inestable el momento de la mañana, la mañana a la tarde estará con alguna nubosidad, las pelea mares, la primera en un ratito, la próxima 19.04, 7, 2 minutos, día jueves 5 de septiembre, comenzamos esta mañana junto a vos, por la pantalla de Canal 9. ¡Suscríbete al canal! Estamos más cerquita, por lo menos. Uno ya cambia, ¿no? Cambia el ánimo, cambian las ganas. Arrancamos entonces. Estamos hasta las 9 y saludamos a toda la gente que está del otro lado. El agradecimiento, como siempre, porque están pendientes del programa, por los mensajes en el Facebook, en el Twitter, por todo lo que nos dicen también en la calle. Bueno, básicamente por apoyar el programa y estar ahí. ¿Qué es lo que sería si uno pudiera decidir qué día de la semana transcurrir, no? O que hoy sea viernes, pap, y aparece el viernes. No, bueno, es jueves. Queda todavía un día para nosotros, para las emisiones habituales de bebé. La producción no descansa nunca, ¿eh? Trabaja de lunes a lunes durante todo el día y feriados también. Así que estamos, bueno, siempre buscando cosas para acercarte a vos por las matanzas del canal. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Hay muchos invitados y hay también muchas notas para compartir, mucha información de actualidad también. Vamos a ver qué hay para hoy. Hoy tenemos un poco de todo, ¿eh? Recibimos a una invitada vinculada a la campaña de detección de hepatitis B y C, que se está desarrollando aquí en Bahía Blanca. Y tenemos también la visita de Virginia Osona, con el tema bipolaridad en el día de hoy, además de Alejandra González Méndez. Con su vida y sustentar respecto del medio ambiente. Estrenos de cine, hoy con, bueno, una de las más esperadas, nacionales, varias, y las de siempre, las que siguen en carterera. Además tenemos la música, la temática de hoy, que tiene que ver con películas de Disney. Exactamente, ahí tenés el séptimo, uno de los estrenos de esta semana, muy esperado. Y después, bueno, lo que viene el activo para el cine, se llama el microcirco, que está andando fabuloso, espectacular, allí en el Parque Independencia. Y además un nuevo espacio que se abre en la Estación Sud, en la confitería, un espacio vinculado a un taller literario, con Emilio, después vamos a tener la nota. Y los detalles, además, la sección recordatorio en BD, para que no te olvides y agendes eventos importantes que se van a dar en el día de hoy, también el fin de semana, bueno, para que tengas la agenda completa para pasarla bien aquí en la ciudad. Perfecto, quiero que muestres. Mostramos, mostramos el look en este día jueves. Comenzamos con los pies, hoy estoy azul, te digo, hoy estoy azul en este día. Mostramos ahí un poquito el look, ahí estamos con unas botitas muy cómodas de la gente de Ozono, por supuesto, lindas, ahí se ven preciosas. Tenemos un jean después, básico, un jean que hay que tener, como siempre, de la gente de Atobá, con una remerita azul pigmentado, sería el término adecuado. Ahí se ve el azul pigmentado, también de la gente de Atobá. Y tenemos, si nos vamos por acá, por el cinto, vamos a mostrar que es uno de los accesorios que tenemos en el día de hoy, muy lindo, de la gente de Ozono, como todos los accesorios, también en este caso se suma el collar, importante collar que tenemos en este día. También de la gente de Ozono, tenemos que agradecer a Peluquería Arenas Group, que nos cuida el pelo, Mesón Vicente, que nos maquilla todas las mañanas, y hoy Paola Marco, que ha incursionado, vamos a girar así un poquito, ahí se ve, la trencita que ha realizado, va, múltiples trenzas. Es una doble trenza cocida, si se ha metido. Ahí está, ahí está, exactamente, muy bien. Ahí mostramos el peinado de Paola Marco, que en un ratito va a estar con nosotros también. Yo creo que había que preguntarle a los distintos zonas, porque Pavo es mucho de las trenzas. Es muy de las trenzas. Si tiene que ver con algo de su personalidad, si denota algo, si tiene que ver con su estado de ánimo, porque no es que trenza todo, eh. Es cierto, es cierto, es una cosa que va trenzando todo el tiempo. Vamos a ver, después le vamos a preguntar a Virginia, a ver si tiene que ver con algún rasgo de su personalidad, o de su estado de ánimo. Te la escucho hoy por la cucaracha. No son palabras gratas. Ojo lo que decís, ojo lo que decís. No son palabras gratas, pero bueno, después la vamos a tener en vivo con los cines, Paola Marco. Bien, estará con nosotros en un ratito nada más. Bueno, hay temas de actualidad, vamos a resumirlos, si te parece, en algunos de los anticipos que tenemos para hoy. Seguir adelante, dos historias de vida, donde los protagonistas dan el ejemplo de una fuerza increíble y ganas de vivir. Roberto mira la vida de otra manera luego de ser trasplantado de un riñón. Se recupera en el pene y habló con nosotros, mientras que Alfredo decidió empezar de nuevo luego de... ¿Qué es el que maratón? Galletazo de la vida. María Rosa vive con un botón antipánico por la violencia de su ex marido. Ella vive sola y como si fuera poco fue abordada por un ladrón que no solo le robó, sino le dio una paliza. Sin consuelo ya contó que ya le robaron siete veces y está sola con su hijo y sin trabajo. Chahualtec desde la comuna confirmaron que a fin de mes Bahía Transporte se apensa a la cargo del sistema de aparcímetros para el estacionamiento medido y pago. Multas fantasmas, otro caso de infracciones que llegan desde lugares donde los supuestos infractores nunca estuvieron. Un hombre denunció que debe pagar una multa por no usar cinturón de seguridad en Capital Federal. Polémica con la antepaso por la ciudad por una reunión de integración. El embajador chileno se refiere a la disputa con la empresa aérea por el famoso hangar de Aeroparque. El diplomático minimizó el problema. Segunda fase. La selección argentina encara la etapa definitoria en el Premundial de Venezuela. Esta tarde a las 18.30 abrirá con Puerto Rico. Al cabo de este tramo los primeros cuatro accederán al Mundial de España del año que viene. Este mediodía comienza la venta de entradas a las 12 en la boletería de la cancha. Se ponen a la venta 400 plateas y 4.000 generales. Luego estaremos hablando de los precios y los detalles.